Soy Silvia Martín, soy matrona, trabajo desde hace más de 15 años aquí en el equipo Quirón de Barcelona, Clínica Quirón, y hoy venimos a hacer, bueno, vengo a hacer la charla de adaptancia materna. Espero poderos ayudar y que cuando salgáis de aquí tengáis, nada, cuatro conceptos claros que os echen una manita para este tema, ya lo veréis, y que podáis disfrutar de este periodo que creemos que es lo más bonito. Bueno, aquí es un poquito el resumen, ¿vale? ¿Qué beneficios encontramos con la adaptancia materna? ¿Por qué las matronas y todo el personal sanitario os decimos que sobre todo lo más importante es que le deis pecho? Bueno, ¿qué nos dice la OMS? Nos dice que la alimentación exclusiva con leche materna se recomienda hasta los seis meses, solo leche, leche de la madre, no necesita nada más. Y hasta los dos años ahí empezaremos a introducir alimentación complementaria, leche, junto con los dos años. ¿Qué beneficios le vamos a ofrecer al bebé con la adaptancia? Bueno, cubre totalmente las necesidades nutricionales de este bebé, le protegerá de las enfermedades, le vamos a pasar defensas, favorece el correcto desarrollo tanto físico como cognitivo, asegura desde el punto de vista emocional un buen establecimiento del apego, del vínculo madre-hijo, disminuye el riesgo de obesidad cuando el bebé sea más grande, y también la probabilidad de que sufra diabetes cuando sea adulto. ¿Qué nos beneficia a las mamás? Bueno, pues disminuye sobre todo el riesgo de hemorragia posparto, nos disminuye el riesgo de algunas enfermedades como el cáncer de ovario, de endometrio y algún tipo de cáncer de mama, ayuda a recuperar el peso ganado durante el embarazo, y sobre todo permite disfrutar de una única e íntima relación con tu hijo en ese ratito de la lactancia. ¿Qué es la subida de la leche? Bueno, pues es un proceso natural. Cuando el recién nacido, cuando nosotros empezamos a quedarnos embarazadas, estamos ya preparándonos para dar pecho. Ya empezamos a tener calostro desde el segundo trimestre de embarazo, o sea que el tener o no tener leche ya es incuestionable. Tenemos leche y la tendremos, y es el mejor alimento, es lo mejor que le vas a poder dar a tu bebé. ¿Por qué? Pues porque está preparado totalmente para ese bebé tal como nace. No hay que preparar ni peción aureola, no necesitamos ninguna preparación, nos llegará la subida de la leche, lo que habitualmente llamamos subida de la leche, entre las 48 y 72 horas posparto o poscesaria. Es un proceso hormonal. ¿Qué decimos? ¿Cómo vamos a conseguir esta subida de la leche? Pues cuando habéis parido os ponemos al bebé piel con piel. Este contacto íntimo, aconsejamos que sean dos horas mínimo, y durante esa primera horita aconsejamos que se vaya colocando al bebé, que vaya reconociendo el pecho, el olor, nosotros también, y poquito a poco se irá enganchando a ese pecho. Le vamos a dar una hora, pero durante las dos primeras horas vamos a estar vigilando a este bebé y que se enganche a ese pecho. ¿Cómo sabemos si este bebé come? ¿Qué vamos a mirar de este bebé? Vamos a mirar sobre todo el color rosado, que tenga color rosado, su piel sea tersa, que esté tranquilo, que esté relajado. Las tomas son muy variadas. Nosotros recomendamos que haga unas ocho tomas al día, pero estas tomas pueden ser muy seguidas al principio, descansar unas horitas, luego vuelve otra vez, luego sobre todo lo que pongo, que es, bueno, lo pondré en otra diapositiva que veréis que ponemos que sobre todo son más frecuentes las tomas nocturnas, por la noche suele pedir más. ¿Cómo veremos que este bebé come? Importantísimo, que haga pipí, que veamos que vaya haciendo pipí. Los primeros días hace pipís muy pequeñitos, muy escasos, a veces no semos conscientes si está realmente mojando el pañal, pero tiene que hacer pipí. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues valorando un pipí nuevo con un pipí que le quitamos al bebé. Las deposiciones, el primer día va a hacer un, que os lo explicó ya la pediatra, el primer día va a hacer una de, los primeros días hace deposición negra, que es el meconio, pero a partir de ahí va a empezar a hacer, si va comiendo y va comiendo leche y va comiendo bien, va a hacer cacas de transición, que llamamos, que suelen ser más amarillentas, más grumosas, suelen ser bastante líquidas, tipo diarrea, esto es muy normal con la leche de pecho. También hemos de notar, hemos de ver que este bebé se engancha, que va deglutiendo, vemos al bebé como se coge. Y hacia los 15 más o menos de vida suele alcanzar el peso de nacimiento. Esto quiere decir que los primeros días este bebé va a perder peso, que esto es normal, no quiere decir que la leche no le esté alimentando, sino simplemente que va a perder. Aquí viene el kit de la cuestión, ¿cómo sabemos cuándo tiene que comer? Bueno, el bebé cuando nace tiene un estómago que realmente las dimensiones son como una cereza, muy pequeñitas. ¿Qué necesita este bebé? Que coma muy seguido y poquita cantidad, que ya lo hace. Nuestro cuerpo es una máquina perfecta y el bebé también, hay un acople bestial. Y este bebé lo que hace es que nos pide muchas veces al día, pero se llena enseguida. Y esto es lo que hace que nosotros poquito a poco vayamos teniendo una producción necesaria para lo que nos pide nuestro bebé. Cada mujer produce la leche que su bebé necesita. O sea, que cada bebé y cada cuerpo de madre es único. Nos tenemos que mirar a nuestro bebé y ver lo que necesita. La leche materna se digiere también muy rápido, por eso también se necesita comer muy seguido. No es cada tres horas, olvidemos esto, hay que darle a demanda siempre que pida, siempre que nos reclame. Cada vez que llore nos tenemos que poner al bebé al pecho. No siempre querrá comer, no todas las veces que nos ponemos al pecho es para comer. A veces no es una succión nutritiva, sino es una succión para estar con nosotras y para poquito a poco ir regulando esta producción de leche. Como os decía antes, en ocasiones las tomas nocturnas son las más frecuentes, que también son las más duras porque vamos más cansadas. Es importante también observar señales de hambre. No ofrecerle al bebé el pecho solo cuando llore, sino pues mirar que empieza a despertarse, que mueve la cabeza, que reclama, que empieza a levantar las manos. Estas son señales de hambre. No hay que esperar a que llore, sino señales. ¿Está comiendo correctamente? ¿Cómo lo vamos a saber? ¿Cómo hay que colocar al bebé? Pues, este bebé, ¿cómo lo vamos a colocar? Hay muchísimas posiciones, luego os he puesto dibujos, pero las posiciones siempre van a ser dirección al pecho, barriga con barriga. ¿De acuerdo? Nuestro pezón tiene que ir orientado debajo de su nariz, entre nariz y boca. Y lo vamos a colocar aquí, para que el bebé vaya hacia el pezón. No hay que coger solo pezón, tiene que coger pezón y aureola, porque las terminaciones, los conductos de la leche acaban en la aureola. O sea, que es necesario que este bebé abra todo lo que pueda la boca. Y no tenemos que ir hacia el bebé, sino tenemos que colocar a este bebé hacia nosotras. ¿Vale? Bueno, favorezaremos una posición ventral y alineado, y no hemos de tener dolor. Los primeros días es normal que tengáis dolor, molestia. Pensad que es un órgano muy sensible, que no está acostumbrado a que lo estemos utilizando a demanda, y, bueno, y como no hay que prepararlo, se va a preparar a medida que este bebé nos vaya reclamando. También, como veréis, vuestro pezón y aureola se ha teñido durante el embarazo de un color mucho más oscuro. Los bebés cuando nacen ven colores negros o blancos o colores destelleantes. Entonces, ¿este bebé qué ve? Este pezón, pezón negro. Por eso el bebé va hacia este pezón. Aparte también vamos a ver que tenemos unas cositas aquí que parecen unos bultitos, se llaman glándulas de Montgomery, que lo que hacen, aparte de segregar y lubricar la aureola, están dando un olor especial para que el bebé sepa hacia dónde tiene que ir. ¿Cómo sabremos que el bebé hace un buen agarre los primeros días? Que es cuando estamos más perdidas, que es cuando no sabemos si el bebé está comiendo bien y se está bien agarrando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que os contaba. Nos vamos a colocar siempre nosotras cómodas. El bebé, barriga con barriga. ¿Vale? Pezón orientado a su nariz, debajo de su nariz. No le vamos a ofrecer al pezón, sino que lo vamos a orientar hacia debajo de la nariz y que el bebé vaya hacia ese pezón, que tire, que suba la cabecita. No lo vamos a poner en el codo, sino en el antebrazo. Y lo vamos a agarrar por la espalda. ¿Vale? Y nos lo vamos a llevar hacia nosotros. Nunca hacia adelante. Y nunca aquí en el codo. Si lo ponemos en el codo, este bebé no va a poder mover esta cabeza y hacer el movimiento de deglución. ¿Vale? No podemos oír ruidos del bebé. No podemos oír estos ruidos de... Y ver cómo los mofletes no están redondeados. Si vemos que los mofletes se le colocan hacia adentro, quiere decir que no está bien colocado. A este bebé hay que colocar un dedito, nuestro dedito en la comisura de la boca, abrírsela, separarlo y volver a colocarlo otra vez. ¿De acuerdo? No sé si aquí queda reflejado. ¿Cómo lo haremos? Si vemos que nos duele mucho, que los primeros días realmente nos está costando que se coja y vemos que tenemos un poquito más de dolor, nosotros utilizamos una técnica que se llama técnica de sándwich. ¿Qué haríamos? Es para facilitar un agarre profundo en caso de dolor. Haríamos una C, lo podemos hacer por este lado en vertical o en horizontal. Colocaríamos al bebé. Imaginaros si este fuera el pecho. Apretaríamos, haríamos técnica de sándwich, apretar el aureola e introducírselo siempre hacia arriba. Lo que decíamos, el pezón tiene que ir dirección hacia nuestra nariz, hacia el paladar y de forma profunda. No hay que colocarlo así, hay que colocarlo así, ¿de acuerdo? Mantener sujetado, lo mantendríamos sujetado hasta que viéramos que hay un buen agarre. Una vez que vemos que el bebé está agarrado, no nos duele y no hace ruidos de introducir los mofletes, iríamos poquito a poco dejándolo. Bueno, lo que os decía, posturas más habituales para amamantar. Hay muchas. ¿Cuál es la mejor? Pues no hay mejores, es mejor en función de lo que a la mamá le vaya bien. Hay que valorar lo que a nuestro bebé le va bien, a lo que nosotras nos sentamos cómodas y poder disfrutar de este momento. Podríamos empezar diciendo que hay una posición de creencia biológica. ¿Cuál sería? Nosotras sentadas, un poquito reclinadas y el bebé un poquito sentadito. Así, pero la posición es la misma, si veis, barriga con barriga y el pezón nuestro siempre orientado hacia debajo de la nariz. Nunca directo. Posición de cuna es la que habitualmente damos. Posición de cuna, que es la que solemos dar, de acuerdo, que es lo que os contaba al principio. Posturas habituales, posición recostada, esta es la que utilizaríamos cuando estemos en la cama, que es la misma orientación, favorece la recuperación de la madre, sujetamos siempre al bebé por la espalda y nunca por la cabecita. La posición de rugby, lo mismo, la colocaríamos al bebé en algún sitio que pudiéramos reclinar su cuerpo, sujetaríamos la cabecita un poquito, pero nunca aplastando esta cabeza, nunca dando fuerza, siempre por la espalda y orientándolo. Posición de dancer, que llamamos, sobre todo es para niños que tienen algún problema de motricidad, hipotonía, algún problema anatómico, que les cuesta mucho más, que les cuesta que la mandíbula cierre. De esa forma lo que hacemos sería muy parecida a la primera posición biológica, pero agarraríamos la mandíbula del bebé y también haríamos como una especie de bandeja sujetándonos el pecho. Posición de cuna cruzada, que es muy parecida a la misma, a la primera. ¿Por qué hacemos cambio? ¿Por qué recomendamos que vayáis cambiando al bebé en cada toma y de posiciones? Porque la mandíbula del bebé, la inferior, es la que vacía. Si siempre nos la ponemos en esta posición, va a vaciar el pecho, pero sobre todo lo que vacía es la parte interna. Mandíbula inferior, acordaros, vacía más la zona donde está apoyada. Si lo tengo así, me va a vaciar más la parte interna. Si lo pongo en posición de rugby, ¿cuál me vaciará? Más la parte externa. Recomendamos ir cambiando a este bebé para que vaya vaciando en cada toma diferentes lugares del pecho. ¿Vale? Ahora, una pregunta que siempre nos soléis preguntar. Si el chupete interfiere en la lactancia. ¿Vale? Siempre nos lo preguntáis. Nosotros, por sistema, ¿qué os decimos? No introducir al bebé, ay, perdón, el chupete al bebé hasta el mes. ¿Por qué? Porque entendemos que la lactancia es un aprendizaje tanto del bebé como de la mamá. Y os damos un tiempo para que estos bebés y estas mamás se acaben de acoplar y entiendan cómo es el sistema de dar de mamar. Pero si el chupete ya está instaurado, también recomendamos no quitarlo durante las tomas nocturnas hasta los seis meses. Igualmente, el decir sí o no, no lo podemos decir de forma generalizada. Hay que valorar cada caso, hay que valorar al bebé, el agarre que tiene este bebé y hay que valorar a la mamá. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Los primeros días, la cantidad que le vamos a ofrecer al bebé es muy poquita cantidad, va a necesitar comer muy seguido. Y a veces nos empiezan a bombardear la gente que tenemos al lado diciendo que es que no tenemos leche, que el bebé nos reclama muchísimo, que no puede ser si hace media hora que le has dado, cómo puede ser si otra vez te vuelve a reclamar. Esto en un primer hijo nos crea inseguridad, es verdad, los bebés hacen tomas muy muy largas, necesitan hacer tomas muy largas. En esa toma larga no está todo el rato comiendo, a veces hace succiones, necesita estar con esa mami. Y la succión que no es nutritiva lo que hace es poquito a poco proporcionar la cantidad de leche que este bebé necesita. Entonces, muchas veces, bueno muchas veces no, los bebés suelen perder peso entre el 7 y el 10% del valor del nacimiento y esto poquito a poco se va recuperando. Pero entre que va perdiendo peso los primeros días, nosotras creemos que no tenemos leche y la información que recibimos es esa, hace que nos genere un poquito más de inseguridad. A veces sí que es verdad que necesitamos un suplemento, pero esto nos lo dirá el pediatra y nos dirá también las dosis. ¿Cómo lo haremos? Siempre que tenemos que dar un suplemento, recomendamos que ese suplemento sea de la propia leche materna, que hagamos una estimulación. Se puede hacer la estimulación manual o con un sacaleches, pero recomendamos sobre todo que la estimulación sea manual. Y la cantidad de leche que sacamos, recomendamos no darla en biberón, sino darla en, bueno, podemos hacerlo en un fingerfin que es de dojeringa. Colocaríamos al bebé lo más incorporado que pudiéramos, un dedito nuestro, siempre habría que colocarlo en la boca y siempre subiendo hacia el paladar profundo e iríamos introduciendo esa leche poquito a poco, pero siempre cuando el bebé succione. También podríamos, para hacer la extracción manual, ¿cómo lo haríamos? Bueno, lo que es lavado de manos, siempre lavado de manos, masaje previo en este pecho, hay que ir haciendo un masaje, ¿vale? Colocar los dedos en las costillas, hacia esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Y entre 3 y 5 minutos por pecho e ir alternando, antes de luego poder hacer una extracción manual. Podemos hacer, si no queremos hacer extracción manual, podemos utilizar los sacaleches, hay diferentes tipos, está el manual o el eléctrico, eso lo valoraríamos de forma individual. Otra cosa que también nos preguntáis es el colecho, si es bueno o es seguro hacer colecho. Colecho es dormir con el bebé. ¿Nosotros qué decimos? Que el colecho puede facilitar los tomas nocturnas, puede facilitar que la mamá descanse y el descanso materno, pero siempre hay que garantizar una serie de normas. ¿Cuáles serían? Pues que en la cama solo esté la mamá y el papá conscientes de que el bebé está en la cama. Que no haya hermanos, que no haya hermanos más mayores, pero que no dejan de ser niños que no controlan a este bebé, y tampoco animales domésticos. También recomendamos que el colecho sea en la cama, nunca en una silla, no quedarnos dormidos con el bebé en una silla o en un sofá, por el riesgo a caídas. También recomendamos que estos bebés que van a dormir con, los papás que van a dormir con el bebé, que no tengan ninguna patología, que no tengan una obesidad mórbida, que no fumen, que no beban alcohol, ni que tomen ansiolíticos, que pueden bajar un poquito la conciencia por la noche. Siempre hay que colocar al bebé supín, en decóvito supino, siempre boca arriba, nunca de ladito, evitar cojines, evitar cosas que puedan taparlo, no hay que poner una almohada debajo del bebé, ropa ligera, que la temperatura de la habitación no supere los 20 grados, y que el colchón sea duro, y sobre todo que en la cama, por los lados, no haya espacio que el bebé pueda caer o quedarse atrapado. ¿Qué haríamos en caso de dificultades? Nosotros aquí en el hospital Quirón, pero si preguntáis en los hospitales, siempre hay talleres de lactancia, aquí los hacemos los jueves, de once y media a una y media, no tenéis que apuntaros, podéis venir sin cita previa, son todos los jueves, y preguntando a las matronas, ginecólogos, nos encanta este tema, intentamos resolveros todas las dudas, acompañaros en este proceso, y sobre todo que disfrutéis, porque este proceso realmente es muy corto, pasa volando, y lo que hagamos, que lo hagamos de forma tranquila, consciente y disfrutando. Hay una guía para las mamás que la usamos, que la damos, guía para las madres que amamantan, es una guía cortita, es muy práctica, es muy aclaridora, creo que vale la pena que os lo leáis, que os lo leáis, es lo que he dicho yo, es un resumen de lo que he dicho yo. Bueno, empieza la aventura de ser padres, es una aventura complicada, pero que tiene su recompensa, que vale la pena, es importante que le demos a la mamá este tiempo para adaptarse a la lactancia, que esté tranquila, que esté relajada, y sobre todo disfrutar en cada momento, porque cada momento es único, ¿de acuerdo? Ya está aquí. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna duda. Vale, mirad, me pregunto, bueno, Esther pregunta, que tengo el pezón muy pequeño, si podrá dar el pecho en condiciones, si hay inconvenientes, como he dicho al principio, el pecho no se tiene que preparar y el pezón tampoco, el pezón realmente donde hay que agarrarse a ese bebé es de todo lo que pueda de la oreola, o sea que no te preocupes que ni con pezón pequeño ni con pezón grande tú puedes dar pecho, somos mujeres, somos mamíferos, o sea que podrás darle pecho sin problemas. Igualmente acude a tu matrona de referencia para que valore estos pezones, pero te podrás dar sin problemas, ¿de acuerdo? ¿Qué puedo comer o tomar para tener más leche? Estos son mitos, no existen pastillas, no existen infusiones, no existe nada, ni alimentos, ni trigo, bueno, ni cerveza sin alcohol, que nos dicen, ni comer muchas nueces, ni comer nada de nada. Aquí lo único que sirve es ponerte al bebé muchas veces al pecho, somos fábricas que vamos a producir la cantidad que tu bebé necesite, ¿cómo lo vamos a saber? Poniendo a este bebé al pecho, es lo único, cuanto más estimulemos, más cantidad de leche vamos a fabricar, pero no más cantidad de la necesaria, sino la cantidad que tu bebé te está reclamando, o sea que no hagas nada, apunta al bebé al pecho y a succionar todo lo que él reclame. Ah, el síndrome de inspiración me conía la información sobre esto, esto en principio no tiene nada que ver con la lactancia, esto es algo que puede ocurrir en el momento del parto y supongo que lo habrá explicado la pediatra. ¿Por qué hay mujeres que no tienen leche? Bueno, esto habría que valorar, ¿por qué no hay leche? ¿Qué cantidad tiene? ¿Quién le ha dicho que no tiene leche? El problema es que muchas veces los satélites que tenemos al lado los primeros días que acabamos de parir, que estamos más vulnerables, más cansadas, que realmente estamos empezando con esta lactancia que es más complicada, si nos van diciendo que este bebé nos reclama mucho, que hay que darle cada tres horas, que no puede ser porque si me la acabo de poner y lleva succionando una hora, ¿cómo puede ser que en menos de 20 minutos me vuelva a pedir? Si todo esto nos van diciendo, esto genera al final que nos creamos que no tenemos leche, pero claro que tenemos leche, ya os he comentado que desde el segundo trimestre tenemos calostro, es la mejor alimentación que le vais a poder dar a vuestro bebé, pensar que el calostro es lo que el bebé necesita en ese momento, no necesitas mucha cantidad, sino muchas veces y poquita cantidad, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que hay mujeres que podríamos llegar a ver que no tienen leche, pero hay patología de base, esa patología se valora en el momento que vemos a la mamá, vemos el agarre del bebé, puede haber una patología como un tiroides, puede haber habido una hemorragia importante en el parto y cuesta mucho más que suba esa leche, obesidades importantes también puede costar un poquito más, pero eso no quiere decir que no vayamos a poder dar leche, sino que hay que trabajar más y estar más encima de esa mamá, de sus papás y animarlos más. Hola, ¿en cada toma hay que amamantar de un solo pecho? No, hay que desterrar los 10 minutos que nos decían antes en cada pecho, los 20 minutos que nos decían que es solo un pecho, que en cada toma los dos, hay que desterrar todo eso, ¿qué hay que hacer? Hay que valorar a mi bebé, ver las necesidades que tiene y ya está. Si en esa toma necesita los dos pechos, yo se los ofrezco, si solo necesita una toma, le ofreceré una toma, puede ser que a primera hora de la mañana mi bebé tenga mucha hambre y necesite comer de los dos, puede ser que en un ratito, como ya se ha saciado, solo necesita un poquito más y me reclame solo un pecho y así voy haciendo. Al final, quien los conoceis sois vosotras y vosotras sabréis si ese bebé necesita los dos pechos o no. Pero no es obligatorio darle en cada toma los dos pechos, ni solo uno, ni hay que esperar a que se vacíe, porque hay que darle lo que el bebé necesite. ¿Cuándo recomendamos? Normalmente cuando el bebé ha comido y se ha saciado, se deja ir. Él está tranquilo, está relajado y se suele soltar. Ahí cuando se ha soltado, pararíamos de darle. Lo dejaríamos con nosotras, te lo dejas con él, te lo pones encima, no hay que hacer el eructo, no necesita eructar, que antiguamente también nos decían, después de cada pecho hay que esperar, tiene que hacer el eructo, hay que esperar esos cinco minutitos. No, porque en principio si el bebé se ha enganchado bien a ese pecho, ha hecho ventosa y ese bebé no tendrá aire. Si él lo necesita, ya hará el eructo, si no lo necesita, no lo hará, pero nosotros no vamos a esperar a que lo haga, simplemente nos lo vamos a quedar después de la toma. A ver, puede ser que haya succionado, pero esté cansado y quiera descansar un poquito y se haya soltado del pecho porque está tranquilo y no quiere más en ese momento. Bueno, pues nosotros lo dejamos, estamos con él, valoramos cómo está y puede ser que a la media hora vuelva a querer o a los diez minutos, se ha dormido, ha cogido energía y vuelva a pedir. Pues le volvemos a ofrecer, porque la lactancia es a demanda, hasta que cogemos un poquito ya los hábitos, pero siempre es a demanda. ¿Y hasta cuándo es a demanda, más o menos? ¿Perdad? Bastante. Él se va regulando, no le vamos a poner horario, los horarios van marcados, él no va marcado, él va con un ritmo biológico, él comerá cuando lo necesite, no tiene gula, tiene necesidad de comer, tiene necesidades básicas, come cuando tiene hambre, no le vas a dar por demás. Lo que decía al principio, no todas las veces que te lo pones es para comer. Tú irás poco a poco a medida que vas conociendo a tu bebé, vas sabiendo cada succión, si la succión que hace es para comer o simplemente es para estar contigo. Nos preguntan si el bebé no reclama si hay que despertarle para darle y en qué momento. Bueno, las últimas revisiones bibliográficas recomiendan que si un bebé nace a términos, sin patología y está bien alimentado con lactancia materna, no necesitamos despertarlo cada tres horas, como antiguamente nos decían. Hay que valorar a este bebé porque realmente sois los papás quien conocéis. ¿Qué vais a hacer? Vais a controlar a este bebé, puede hacer tomas muy seguidas al principio, a la primera hora del día, luego descansa unas horas, puede hacer tomas muy seguidas cada cuatro horas, descansar. No va a hacer, si es un bebé, lo que decía, sin patología, no se va a quedar sin azúcar, que por eso decíamos antiguamente o decían antiguamente que había que despertarlo, no dejarlo pasar más de tres horas porque le bajaban los niveles de azúcar y podía hacer una hipoglucemia. Esto ya no está contemplado, solo se contemplan bebés con alguna patología. En la actualidad, bebés que nacen sin patología a término, no necesitamos despertarlo, simplemente necesitamos valorar cuando nace. Eso sí, no tenemos que esperar a que lloren, hay muchos signos que nos indican que este bebé empieza a despertarse, pues empieza a mover un poquito la cabeza o empieza a abrir la boca o se estira o empieza a hacer algún ruidito, ahí es cuando hay que ofrecerle el pecho, lo rechazará si no tiene hambre, a lo mejor solo quería abrazos o quería estar calentito o sentirse seguro, no siempre tienen hambre porque no comen por gula, comen por necesidad básica. Bueno, pues hasta aquí llegó el taller de lactancia, espero que os haya aclarado alguna duda o a lo mejor os he puesto más dudas, pero que sepáis que estamos aquí para ayudaros, para lo que necesitéis y sobre todo contar con nosotros. Aprovechar es un momento único, la lactancia es dura los primeros días, es complicada, no conocemos a nuestro bebé, no nos conocemos como mamá lactantes, pero vale la pena, compensa y es el mejor alimento que le vamos a poder ofrecer a este bebé. Gracias por ver el video.